Viento que al volar cambias todo de lugar Llévame hacia el mar junto a sus olas Acaríciame como un beso al corazón Suave y sin querer, como en una oración Viento volador, decididamente infiel Tienes el sabor de aquel que viaja Déjeme entender lo que quieras explicar Sopla sin temor, no me moverás Y aquí sentado frente al mar Escucho viento respirar Me silbaría una canción Una canción llena de paz Para encontrar una razón Y así alegrarte el corazón Música Música Acaríciame como un beso al corazón Suave y sin querer, como en una oración Viento volador, decididamente infiel Tienes el sabor de aquel que viaja Déjame entender lo que quieras explicar Sopla sin temor, no me moverás Y aquí sentado frente al mar Y aquí sentado frente al mar Escucho viento respirar Te silbaría una canción Te silbaría una canción Una canción llena de paz Para encontrar una razón Y así alegrarte el corazón Música 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 Música